Bueno, eso es una decisión de Conmebol, Conmebol es el que está organizando la Copa América y ellos estarán, no sé, negociando con Estados Unidos o con la CONCACAF esa Copa América 2024, nosotros no tenemos ningún conocimiento oficial hasta ahora así que no puedo dar ninguna... Por supuesto nos encantaría la Copa América, es una copa de mucho prestigio además paga muy buenos premios a los participantes así que sería algo importante para Panamá participar creo que Panamá dentro del grupo de CONCACAF está marcando su puesto no con alguna competencia fugaz sino de manera permanente y estable montándose, compitiendo con todos los rivales con los que nos estamos enfrentando y por ejemplo esta gira en Asia pues fue una gira muy buena nos dio también una idea del lugar donde podemos estar donde las cosas que podemos lograr jugamos contra selecciones mundialistas y bueno, la verdad que muy contento del nivel que está mostrando Panamá y no solamente el que vemos nosotros como federación sino que internacionalmente la gente está reconociendo cuando tú entras en las salas de chats, en las redes sociales y todo y por ejemplo la gente le pregunta, bueno, cuáles son los equipos que más importantes de Centroamérica después de los tres del norte, son Costa Rica y Panamá y después pues vienen Honduras y El Salvador y Guatemala pero siempre es Costa Rica y Panamá y Panamá no solamente por el nivel sino como juega que da buen espectáculo que es un equipo agradable y que gusta verlo y por ejemplo